Música 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 En la casa del Evo Improvisando, hablando relajado Tanto andando Atracando Como es que la gente ya no quiere creer Como es que la gente ya no quiere creer Es lo que hacemos mi friend Es lo que hacemos mi friend Ahora escucha esto para que puedan entender Que las puertas no son como friend Que las puertas aquí no son como friend Terminamos prisa Otra vez como es que suena de la lucha a la gente Así voy diciendo los dos Vamos tomando la pista En la escena En la escena Ya acabo la pista Otra vez como es que vengo De la sexta yo rovengo Atento la marea BRN que le rima De con casa, raza BRN en la puta casa Rima de la puta puta Documento de Calle Talento Hermano y Gero la buena minero De lado matando frente en este ambiente En este ambiente Esto, arte criminal desde las calles Porque somos los raperos sin detalles Esto, arte criminal desde las calles Porque somos los raperos sin detalles Esto, arte criminal desde las calles Porque somos los raperos sin detalles Esto, arte criminal desde las calles Porque somos los raperos sin detalles ¡Listo! Quiero liberarme, quiero liberarme, quiero liberarme, quiero liberarme.